Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Les agradecemos que nos acompañen hoy en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la presentación de un nuevo volumen de la colección Agendas Emergentes. Es una colección que surgió de una convocatoria abierta de publicaciones porque creemos que estas convocatorias constituyen una potente herramienta para la democratización de las publicaciones y el conocimiento y que amplían las oportunidades para los investigadores e investigadoras de la red, las temáticas abordadas y garantizan la paridad de género. Con este propósito, la Secretaría Ejecutiva convocó en 2023 a investigadores en formación de su red a presentar ensayos sobre sus líneas principales de trabajo que involucren nuevos abordajes de problemáticas clásicas o estudios de objetos emergentes en la investigación social con un enfoque latinoamericano y perspectiva generacional. Esta iniciativa tuvo como fin desarrollar una colección de libros que aspira a poner en valor la producción de las naciones, generaciones de investigadores de América Latina y el Caribe para generar un espacio de visibilización y difusión en acceso abierto de los resultados de sus trabajos, reflexiones e investigaciones. En esta primera edición fueron seleccionados tres libros que ya están publicados. Hoy vamos a presentar el volumen que tenemos aquí, La crisis de la democracia en América Latina, coordinado por Andrés Seymann y Danilo Enrique Martuccelli, que en este momento no nos acompaña porque él vive en Brasil. Este libro, como el resto del catálogo de Claxo, se encuentra disponible en acceso abierto, libre y restricto en nuestra biblioteca y en nuestra librería latinoamericana, por lo que los invitamos a todos y a todas a descargarlo, a leerlo, a comentarlo. Y también tiene su versión en papel que la pueden conseguir tanto en librerías como aquí en el stand. Nos acompañan hoy Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, Andrés Seymann, uno de los coordinadores del volumen, y una de las autoras, que vamos a presentarlos a los dos brevemente. Andrés es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos y licenciado en Ciencia Política, todo por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es docente de Sociología Política en la misma universidad, y becario postdoctoral del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani de la UBA. Lucía Beguelin es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, se desempeña como docente en el área de teoría social de la carrera de Sociología de la UBA, y también es investigadora del Instituto Gino Germani. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Karina Batiani. Hola, ¿cómo andan? Bueno, difícil escucharnos, pero este ruido de feria creo que a todos y todas nos gusta mucho. Realmente es una alegría estar hoy aquí en el stand de Claxo, en nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la Feria del Libro, para presentar este título sobre la crisis de la democracia en América Latina, que como ya se dijo, lo coordinaron Andrés Seymann y Danilo Martuccelli, a quien desde ya agradezco el trabajo, la generosidad y toda la dedicación para que este libro sea hoy una realidad. Estar en este espacio de la feria del libro, espacio tan representativo de la cultura argentina, creo que hoy más que nunca, y hoy en este día particular en la feria, para presentar un volumen sobre la democracia, sobre este tema tan importante desde el punto de vista sociopolítico para, por supuesto, Argentina, pero también para toda la región latinoamericana y caribeña, con un tema que nos interpela, ¿verdad? Nos interpela directamente en este país, en el día a día, que nos preguntamos sobre justamente esa crisis de la democracia. Creo que no solo es importante, sino necesario y muy pertinente que hoy estemos presentando este libro. Que como dijo Fernanda, es un libro además resultado de una convocatoria abierta sobre agendas emergentes en uno de los tantos temas que impulsamos en CLACSO y que con ese impulso apostamos además a realmente democratizar el conocimiento y ese derecho que tenemos todos y todas al conocimiento no sea solo palabras, sino una realidad. Conocimiento que nos permite democratizar el acceso al conocimiento que nos permite difundir pensamiento, conocimiento crítico y conocimiento situado en las problemáticas de nuestra región latinoamericana y caribeña y también, obvio, de aquí de Argentina. Este evento además forma parte de la difusión que CLACSO se plantea de todos sus materiales. Pueden ver en nuestro stand todos los libros disponibles y en nuestra biblioteca virtual el acceso gratuito a todos estos materiales. Y creemos que además en el trayecto que tenemos por las distintas ferias internacionales, estar aquí nuevamente en este contexto en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, Argentina, es además una forma de ejercer el derecho a la resistencia. Resistencia a la situación política, económica, social que se está viviendo en este país y que particularmente afecta a las universidades públicas, a las que pertenecen nuestros autores y particularmente Andrés en el caso de la UBA. Universidades públicas que están siendo, como todos y todas sabemos, brutalmente atacadas y ahogadas para impedir su funcionamiento. Universidades públicas y también organismos científicos e instituciones en general vinculadas a la cultura en Argentina. Hoy más que nunca tenemos que defender el ejercicio del pensamiento crítico, el ejercicio del pensamiento crítico que desde CLACSO todos los días estamos promoviendo y que en este libro que presentamos hoy encuentra un exponente ejemplar, ¿verdad? Allí en las páginas con absoluto rigor académico, con mucha profundidad, se debate la coyuntura latinoamericana actual. Partiendo quizás de tres fenómenos, y ya ingreso en los contenidos del libro, de tres fenómenos de la coyuntura actual. El orden internacional enfrentado a una situación de ruptura de hegemonías o de discontinuidad hegemónica. La reacción conservadora frente a lo que fue el gran despliegue de los gobiernos progresistas en los primeros 15 años de este siglo XXI, y la contradicción creciente entre neoliberalismo y democracia. Tema que nos interpela profundamente y que quizás no se obliga a revisitar ese concepto tan clásico de la teoría social como es la democracia y que por supuesto este libro camina en esa dirección. Desde esos puntos de partida, los coordinadores de la crisis de la democracia definen lo que ellos llaman, cito, tres derivas de la coyuntura actual. La primera de ellas, que la definen como el neogolpismo. Bueno, eso que estamos viendo en distintos países de nuestra región, de nuevas formas, ya no las del 70, marcadas por dictaduras militares, básicamente, por lo menos en esta región de América Latina y el Caribe, sino nuevas formas donde se ponen en cuestión los poderes estatales, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, y que, bueno, tienen características que lamentablemente estamos viendo de manera muy recurrente en nuestra región. La segunda, de acuerdo a los contenidos de este libro, es la constitución de regímenes políticos híbridos, donde aún en aquellos gobiernos elegidos democráticamente por voto popular, bueno, ellos hablan de esta idea de regímenes políticos híbridos, que básicamente lo que hacen es ir coartando la posibilidad del ejercicio real de las competencias estatales en, digamos, las políticas que benefician a las mayorías sociales. Luego, también, ellos hablan de la radicalización autoritaria y del surgimiento y el ascenso de las fuerzas de extrema derecha en que, de manera muy descarada y de manera muy cruel, como se ha dicho últimamente, expresan el ejercicio de la violencia, tanto física como simbólica, sin ningún tipo de pudor. Estas tres derivas, como las denominan los coordinadores del libro, tienen en común el trazar un panorama en el que cada vez se nos hace más difícil poder distinguir de manera inequívoca la existencia de un sistema democrático de la existencia de un sistema autoritario. En la primera parte, para quienes no hayan leído todavía el libro, en la primera parte, ellos nos proponen un acercamiento teórico a viejos y nuevos conceptos para pensar esta idea de los nuevos golpes o, en las palabras de los autores, el neogolpismo. La articulación entre el neoliberalismo y la moral familiarista y la crisis democrática que atraviesa la región latinoamericana. Después, en la segunda y en la tercera parte, despliegan realmente un gran repertorio latinoamericano de casos. Reconocen que faltan algunos, ellos mismos lo plantean, pero creo que son muy generosos en el número de casos que incluyen en este libro. En la segunda parte, analizan los procesos sociopolíticos en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil. Y en la tercera parte, siguen desplegando esta mirada o esta representación regional, incluyendo Chile, Colombia, México, Ecuador y nuevamente Argentina. Hablando allí de la radicalización autoritaria y del crecimiento justamente de las extremas derechas y el neoliberalismo. Entonces, este libro que hoy queremos presentar, lo pueden encontrar aquí, como ven, en papel, pero también en nuestra biblioteca, en nuestra librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, de manera completamente libre, en acceso abierto, y podrán consultarlo tantas veces como quieran. Voy a cederle ahora la palabra a los presentadores. No quiero dejar de agradecer especialmente la generosidad de Andrés y de Danilo por habernos confiado su trabajo que ya tiene descargas desde nuestra librería, desde nuestra biblioteca y que seguro después de esta presentación va a sumar más lectores y lectoras. Y por supuesto, agradecerte también como autora del libro que vas a realizar presentación, comentarios y participar activamente de esta presentación. Antes de pasar el micrófono, quiero compartir con ustedes las palabras de los centros CLACSO de Argentina, de aquí, de este país, en uno de sus recientes comunicados. Desde CLACSO creemos que los investigadores y las investigadoras, los y las docentes de ciencias sociales y humanidades, ante esta coyuntura podemos, desde los espacios que representamos, podemos aportar herramientas y construir estrategias colectivas que contribuyan al desarrollo de una sociedad inclusiva, con menos desigualdades, con solidaridad, proponiendo pensamiento crítico y orgullosas y orgullosos por los derechos conquistados en 40 años de democracia. Este comunicado de nuestros centros de Argentina, sin duda, remite, entre otras cosas, a estos libros que hoy presentamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. En principio, a CLACSO por haberme invitado hoy a través de Andrés a participar de la presentación, y especialmente a Andrés y a Danilo por invitarme a ser parte del libro. Pero me agradezco que se le haya ocurrido que hoy también participe de este evento porque me obligó a hacer un recorrido como completo del libro, que a veces los tiempos de la academia y de las vías personales llevan a que uno accede a fragmentos, y es un libro al que se puede acceder a fragmentos, porque son capítulos, algunos con casos nacionales. Y en este caso intenté hacer esa experiencia, que es la experiencia de un recorrido como transversal del libro, y eso me permitió como tener otra mirada, otro acercamiento al libro, ya no como autora, digamos casi, tomando cierta distancia. Y ahí lo primero que quería plantear es que, y esto más planteo, como desde dónde llego yo a esta lectura transversal, empiezo desde un diagnóstico, que es un diagnóstico compartido por, diría, la gran parte, la mayoría de las teorías críticas del neoliberalismo contemporáneo, que es que hay un diagnóstico compartido que sostiene que estamos en un momento indefinido en términos de cómo se sale de esta crisis. Ese momento indefinido, muchos autores, desde Streck hasta Wendy Brown, Nancy Fraser, un montón de autores de distintos lugares del mundo, hasta García Linera, lo piensan con los términos de Gramsci, que hablaba de un interregno, un momento entremedio, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, en el que lo que se construye es, bueno, Wendy Brown dice, un Frankenstein, algo monstruoso, un monstruo que no termina de tomar una forma clara. Eso parecería ser el capitalismo hoy para todas estas lecturas críticas del presente. Bueno, eso monstruoso, me parece que lo que tiene interesante el libro es que nos permite acceder, nos da una entrada a eso monstruoso, que acá suma el nombre de crisis de la democracia, eso monstruoso acá es la crisis de la democracia, bueno, eso monstruoso, obviamente que hay un primer momento en donde produce pavor, produce sorpresa, produce desorientación, y el libro nos permite enfrentarnos a eso monstruoso desde otro lugar, que no es el comprensivismo que termina como convirtiendo a eso que parece irracional por monstruoso en algo racional, es decir, comprender eso que está ahí, que nos lleve a terminar volviéndolo algo racional, bueno, el libro nos provee otra mirada, que no es esa, no es la del comprensivismo, es una mirada que utiliza categorías de la teoría política crítica, marxista en general, pero no estrictamente, pero la teoría política crítica al capitalismo, que conocemos, entonces utiliza categorías que son conocidas para pensar este problema de lo monstruoso que en principio desorienta, entonces hay algo muy potente en el libro que es que nos ayuda a orientarnos ante ese problema, y entonces creo que el mayor valor del libro leyéndolo así de modo transversal, es la heterogeneidad que tiene en términos, por un lado de casos, de casos nacionales que son trabajados ahí, pero también de perspectivas, de perspectivas de acercamiento a esos casos, perspectivas casi teórico-epistemológicas, diría, así que me voy a referir un poquito a eso, a cuál es esa heterogeneidad que ahí se despliega, y que toda esa heterogeneidad entonces se da con una hipótesis compartida que es la de que la crisis de la democracia no se puede leer sin la crisis del capitalismo del 2008, sin la crisis del capitalismo neoliberal del 2008, esa es la hipótesis en la que se inscriben todos los artículos del libro, y eso nos permite en principio una primera cuestión, que es importante justamente cuando uno hace lecturas parciales de este libro, que es, porque esa es la hipótesis general del libro, es que el libro está construido con la variedad de casos nacionales que implica, y que nos lleva a la conclusión de que no se puede reducir al fenómeno de las nuevas derechas, de los triunfos electorales, pero también de la expansión de los autoritarismos, no se puede reducir en ningún caso a un fenómeno local, entonces cuando uno lee alguno de estos artículos por separado, tiene que siempre tener en cuenta que esto está inscripto inscripto en una pretensión más general, que lo incluyo bajo esa hipótesis, bajo la hipótesis de que se trata de un fenómeno global, en donde lo que estamos pensando entonces es, no se puede entender las inscripciones locales de ese fenómeno global sin atender a las cuestiones coyunturales que tienen que ver con los conflictos de fuerzas de cada país, los modos de representación de cada país, los sistemas políticos de cada país, es decir, los modos en los que esas crisis del capitalismo se tramitan en cada país dependen de cuestiones locales, pero siempre está como esa gran hipótesis por detrás. Entonces, este libro responde muy bien a esa necesidad de construir como relatos, diría yo, de la coyuntura que permiten entender cómo, por qué cada país tramitó la crisis del capitalismo de una determinada manera, entonces, atiende a esa demanda de que haya relatos históricos de la coyuntura, utilizando esas categorías que yo decía, son categorías clásicas de la teoría política crítica del capitalismo, y bueno, algunas se refirió recién Carina, digo, algunas categorías y algunos de los capítulos que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de golpismo o neogolpismo, golpe de Estado o neogolpismo, para pensar distintos casos nacionales, bueno, los conflictos de clase que se articularon detrás del bolsonarismo, digo, ahí hay un análisis muy marxista de los conflictos de clase que están detrás del apoyo a Bolsonaro, el lugar de las Fuerzas Armadas en el golpe de Estado en Bolivia, la inactualidad del pacto democrático en Argentina, en un artículo de Martín Cortés, una breve historia de la derecha en Colombia, bueno, interpretaciones de la insurrección chilena del 2019, es decir, hay una serie de relatos de la coyuntura que están respondiendo a esa demanda de dar explicaciones de por qué la crisis del capitalismo se experimentó de esa manera en cada país, pero eso, digo, me resultó muy rico leerlo con la lectura transversal del libro porque lo que se pone en evidencia es que lo que propone el libro es una perspectiva comparativa, una perspectiva comparativa que está explícita también en algunos artículos, en el último artículo del libro en donde propone una comparación entre las nuevas derechas en Europa y América Latina, está explícita esa perspectiva también, que permite entonces sostener esas dos dimensiones de la hipótesis general, de que se trata entonces de un fenómeno sistémico, la crisis de las democracias es un fenómeno sistémico, sin desconocer el peso de las historias y las coyunturas locales, que permiten explicar las diferencias, pero que si se las absolutiza esas diferencias desconociendo la tesis general, llevan afirmaciones muy erróneas, como cuando aparece la idea, por ejemplo, de que hoy en día no existen, las derechas no actúan a través de golpes de Estado. Bueno, el libro tiene varios ejemplos y varias discusiones, o sea, puestas en discusión de esa idea. Y la diferencia local nos permite poner en cuestión esas hipótesis y en muchos casos interrumpirnos cuando hacemos un intento de generalización a partir de un caso local. Y creo que eso es muy rico. Bueno, y más bien entonces creo que esas diferencias locales a lo que ayudan es a reconstruir como diferentes caras de ese fenómeno global. Ese fenómeno global que decía al principio es monstruoso, no sabemos bien desde dónde mirarlo. ¿Y por qué? Porque se trata de una crisis que aún estamos sufriendo y de algún modo en la que el capitalismo aún está buscando como sus nuevas formas políticas. Y por lo tanto creo que esas diferencias locales deben leerse como esos ensayos de nuevas formas políticas después de la crisis entonces del capitalismo neoliberal. Y que hoy asumen la forma, para decirlo con mis palabras y tratando de generalizar un poco lo que leo en todos los artículos es con unas formas que son antidemocráticas. Es decir, las nuevas formas políticas que asume la dominación capitalista después de su crisis son formas antidemocráticas que viven, que se alojan al interior de las democracias. Viven dentro de formas democráticas y eso está en el libro en varios artículos de distintas maneras y con distintos niveles epistemológicos, diría. Por un lado hay un artículo que habla justamente de la destitución de Pedro Castillo y es un artículo muy coyuntural que reconstruye la coyuntura de esa destitución y aparece una referencia al grito peruano ante la destitución que el grito peruano decía esta democracia no es democracia. Una manera de nombrar estos antidemocratismos dentro de la democracia. Otra manera que aparece en el libro de nombrar eso es el militarismo en Brasil. Una reconstrucción del lugar de las fuerzas armadas en el Brasil de Bolsonaro pero antes también. Que funciona con la lógica de la tutela de gobiernos democráticos. Y de otra manera es la manera que aparece más reconstruida en mi texto que tiene que ver con reconstruir ideologías políticas y cómo la defensa de la democracia en Argentina puede sostenerse incluso sin reconocer que la radicalización autoritaria más extrema es su otro. Es decir, incluyendo la justificación y la legitimación de violencias políticas. La defensa de la democracia se puede hacer justificando formas de violencia política muy extremas. Es decir, ahí hay tres formas entonces de antidemocratismo dentro de la democracia que son tres formas también de Perú, casos Perú, Chile, Argentina también son tres perspectivas epistemológicas muy distintas. Una que tiene que ver con un análisis de coyuntura otra que tiene que ver con una reconstrucción histórica de fuerzas sociales otra que tiene que ver con la crítica ideológica que es la perspectiva desde la que yo trabajo. Ninguna por sí sola entonces explica el crecimiento de las fuerzas de extrema derecha pero en constelación creo que exponen las condiciones de posibilidad del fenómeno. Entonces creo que esa diferencia epistemológica entre los artículos del libro puede leerse como una de sus potencias que es esta heterogeneidad entonces de perspectivas, no solo de casos y que en muchos de los capítulos tiene esa heterogeneidad de perspectivas y se sostiene recuperando y rediscutiendo categorías clásicas decía al principio de la teoría política crítica del capitalismo como fascismo o neofascismo es decir, preguntándose si siguen sirviendo para pensar el presente golpe de estado o neogolpismo el vínculo entre la violencia del capital más estructural como violencia originaria o la actualidad de la crueldad del capital esa tensión entre lo nuevo y lo viejo y las categorías para pensarlo entonces creo que esa es una de honesta lectura transversal del libro aparece que la cuestión de con qué categorías clásicas podemos pensar esta novedad es un tema que está como bien trabajado en el libro, en esta dispersión y que no está trabajado porque digo bien trabajado porque no aparece como un debate estéril sobre cuál es la mejor categoría sino más bien, digamos, por la nominación sino que justamente es una intención de pensar de pensar qué hay de nuevo en eso viejo que reaparece sin quedarse ni con la absoluta novedad y sorpresa que nos deja medio sin categorías ni tampoco contentarse con la aplicación de una teoría que no se actualiza incluso a sí misma está todo el tiempo en esa tensión todos los artículos del libro y creo que ahí me interesó y para terminar uno de los artículos de Natalia Romé en donde está la última de las tensiones que yo les mencionaba que es la tensión entre si la crueldad es un momento del capitalismo contemporáneo después de su crisis o está en el origen del capitalismo es decir, estamos hablando de la violencia originaria del capitalismo con la que nació y se expandió o estamos hablando de una particularidad del presente bueno, esa tensión de cómo pensar a la violencia contemporánea y su vínculo con el capitalismo es una tensión que le permite a Natalia hacer en el artículo ahí de Natalia Romé le permite hacer una crítica a la abstracción de la violencia y creo que en ese sentido el libro responde a no abstraer no usar abstractamente las categorías ella dice bueno, la violencia originaria no nos permite comprender su particularidad si pensamos a la violencia actual como la violencia originaria del capital no podemos comprender la particularidad actual de la que somos contemporáneos ni su vínculo justamente con la crisis del neoliberalismo que es la hipótesis central del libro entonces creo que el libro responde muy bien con los análisis de coyuntura a esa crítica a la abstracción que está a la vez en el artículo de Natalia y que también es desde esa desde esa atención a las coyunturas locales que el libro hace o presta es que se pueden también pensar y esto me parecía importante pensar modos de la lucha contra los antidemocratismos que no impliquen la difícil tarea de imaginar el fin del capitalismo porque si si de lo que se trata hoy con la crisis de la democracia de las democracias es de la violencia sin más de la violencia originaria del capital la única manera de combatirla de combatir de actuar de reaccionar a esta crisis de la democracia sería imaginando un fin del capitalismo que sabemos que es una tarea difícil entonces deconstruyendo esa hipótesis creo que hay y respondiendo a esa hipótesis con análisis de coyunturas locales creo que hay también como posibilidades para para pensar otros modos de reaccionar localmente a esa crisis y es un poco lo que también plantea como por ejemplo diría es lo que plantea el texto de Martín Cortés en donde lo que él propone es rediscutir el pacto democrático en el caso argentino es decir una manera de reaccionar a la crisis de la democracia en Argentina puede ser rediscutir el pacto democrático argentino para tensar los sentidos de lo democrático que allí se definieron digamos y poder exigirle dice él entonces que incluya una democratización de la economía a este nuevo pacto democrático que creo que es algo de lo que también nos hablaba García Linera la semana pasada y que habla en alguno de los libros que publicó Claxo también que es el del agravio contra la democracia creo que se llama la democracia como agravio y ahí está esta idea de que García Linera lo que decía es cómo se rediscuten los sentidos del pacto democrático digo yo se rediscuten con esta propuesta de García Linera que es dándole espacio lugar fortaleciendo las luchas políticas que tensan a la democracia desde sus márgenes que expresan entonces políticamente socialmente esa lucha de sentidos no se trata de discutirlos hoy acá y redefinirlos sino obviamente de que las luchas políticas digamos puedan dar esas batallas que redefinen los sentidos de lo democrático y entonces la democracia pueda la democracia liberal ahí dice Linera ¿no? pueda ir más allá de sus límites ir más allá de sus propias limitaciones al estar tensionada por luchas políticas que le incluyan otros sentidos ¿no? que impliquen intervenir sobre las desigualdades que el propio capitalismo produce bueno eso creo que estamos bueno muy buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por venir dos breves cuestiones el día de hoy en primer lugar agradecimientos por este volumen y en segundo lugar algunas breves consideraciones sobre el libro en cuanto a los agradecimientos en primer lugar a Danilo Martuccelli que no está aquí con nosotros y nosotras el día de hoy pero que bueno con quien compilamos este libro y realmente fue un gusto trabajar por su compromiso su su rigurosidad y su capacidad Danilo compañero de la Universidad Federal de Uberlandia de Minas Gerais Brasil ¿no? también a los autores y las autoras de este libro ¿no? que tiene si no me equivoco 14 o 15 capítulos y que pertenecen a 8 países diferentes compilar un volumen de estas características con tantos autores y autoras y de diversas partes de la región es una tarea complicada cumplir las fechas que exige el rigor editorial también es complicado y la verdad que la disposición que han tenido los autores y las autoras para que esto suceda y para que pueda llegar a buen puerto este volumen ha sido magnífico así que muy agradecido entre ellos a Lucía que está el día de hoy aquí presente en esta actividad por supuesto también agradecer a Claxo por la iniciativa y por el respaldo institucional por la iniciativa de realizar el concurso de agendas emergentes de forma abierta por valorar la propuesta y por todo el respaldo institucional que implicó el proceso editorial y en particular agradecer a los editores y las editoras por su trabajo a Fernanda a Marcela a Solange por todo el proceso editorial cuando uno ingresa a la feria citando o parafraseando a Marx en su primera frase del primer tomo del Capital la feria se nos presenta como un inmenso arsenal de mercancías pero bueno la crítica del fetichismo mercantil precisamente es ver que detrás de esas mercancías hay procesos de trabajo y los procesos de trabajo que contienen cada uno de los libros que ustedes pueden ver en todos estos stands son el producto del trabajo de los editores de los diagramadores de los diseñadores sin cuyo trabajo sería imposible que todos los volúmenes que se ofrecen en esta feria estén a disposición de los lectores y las lectoras así que por eso en particular un agradecimiento a los editores y las editoras de Claxo que han permitido la publicación de este volumen después en términos personales agradecer a mi compañera Flor que siempre me acompaña en todas las aventuras intelectuales un escritor argentino Carlos Felling dice que él no tiene ideas sino obsesiones algo de eso hay ¿no? en nuestros en nuestros trabajos y bueno atrás de estas obsesiones que uno tiene siempre hay compañías que permiten que eso sea más llevadero y más posible también a familia amigos y por supuesto al público aquí presente muchas gracias gracias por estar aquí el día de hoy breves consideraciones sobre el libro entonces el volumen intenta de alguna manera plantear un reordenamiento de la coyuntura latinoamericana actual a la luz de lo ocurrido en las últimas dos décadas en América Latina y en ese sentido en una cierta negociación incómoda con el tiempo ¿no? porque los estudios demandan investigaciones de largo plazo establece un alto para reflexionar sobre el presente desde una perspectiva que recoja múltiples temporalidades ¿no? y en ese sentido el libro propone pensar en conjuntos la dinámica de lo internacional de lo regional y de lo local porque la crisis democrática como decía Lucía hace unos minutos no es un fenómeno estrictamente latinoamericano en esta coyuntura en efecto citaba también Lucía un conjunto de autores y autoras que han escrito libros de manera reciente como Wendy Brown como Wolfgang Streck como La Valle de Ardott como Adam Zeworski ¿no? autores y autoras de Estados Unidos de Europa que observan la coyuntura actual en sus respectivos países con lo cual la crisis democrática es como también dice García Linera un fenómeno que está ocurriendo a nivel global pero al mismo tiempo es un fenómeno que está ocurriendo en América Latina y que si bien las determinaciones globales son contundentes cuando nos referimos a los países de nuestra región también es fundamental tener en cuenta las determinaciones específicamente latinoamericanas del fenómeno de crisis democrática y en ese sentido me interesa señalar cuatro aspectos de esas determinaciones específicamente latinoamericanas de la crisis democrática actual la primera fundamental es la larga tradición del autoritarismo de las clases dominantes locales es un fenómeno sin el cual me parece que resulta imposible entender lo que estamos observando en América Latina basta mirar lo que ocurrió en el caso del golpe de estado en Bolivia donde la presidenta de facto Janine Añez entró al parlamento con una biblia en la mano y quemando la bandera de los pueblos originarios ahí podríamos decir que hay siglos de una tradición de pensamiento y acción política de las clases dominantes para actuar en la coyuntura actual en ese sentido el texto de Natalia Romé es ilustrativo al respecto cuando piensa la relación entre crisis democrática y moral familiarista que emerge en las derechas contemporáneas y también el bellísimo texto que escribió Claudio Aguayo de Chile a propósito de la tradición de las derechas en Chile y cómo esas derechas han pensado el fenómeno de la insurrección popular de octubre de 2019 en ese país realmente vale la pena leer ese texto de Claudio Aguayo porque es un texto muy erudito y que es verdaderamente instructivo para pensar esta primera cuestión ¿no? en segundo lugar una segunda temporalidad que actúa como determinación de este proceso latinoamericano actual es lo mencionaba Lucía también el periodo iniciado en los años 80 con el pacto democrático postdictatorial está el texto de Martín Cortés sobre Argentina es fundamental tener en cuenta que existe también en las ciencias sociales de nuestra región un mojón en los años 80 ¿no? en los cuales la cuestión de la democracia y en particular las transiciones a la democracia ocuparon un lugar protagónico en el debate latinoamericano bueno cuatro décadas después de que se labró ese pacto democrático hoy la democracia se encuentra en crisis ¿no? y los propios fundamentos de la democracia liberal que habían sido pensados ¿no? como bajo la forma del pacto en los años 80 hoy están en crisis ¿no? entonces una segunda temporalidad una tercera temporalidad como determinación específicamente latinoamericana de la crisis democrática es la reacción conservadora ante los avances de los procesos progresistas como mencionaba Karina también hace hace unos minutos ¿no? es decir frente al avance de medidas democratizadoras frente al avance de derechos sociales ¿no? existe una reacción por parte de las clases dominantes para frenar esos derechos conquistados ¿no? me parece que una elección al respecto la tuvimos hace algunas semanas con la movilización universitaria aquí en Argentina ¿no? donde efectivamente fueron creados numerosas universidades ¿no? y que con una vocación verdaderamente oscurantista hoy la derecha sin ningún tapujo tiene la vocación de clausurar ¿no? entonces hay una reacción frente a los avances democratizadores de comienzo del siglo XXI que constituye una tercera temporalidad en tanto determinación específicamente latinoamericana de la crisis democrática actual y en cuarto lugar creo que a todo ello debemos agregar la singularidad de cada proceso nacional ¿no? con sus características sociopolíticas me refiero por ejemplo al odio a los indígenas en Bolivia me refiero al problema del racismo en Brasil que se manifiesta con mucha claridad en el caso del bolsonarismo me refiero al caso de la violencia paraestatal en Colombia que tiene una historización reciente que es rotunda en el artículo de Gina Paola Rodríguez en este libro ¿no? digo para pensar también en el caso particular de Colombia la relación entre autoritarismo y democracia ¿no? creo que allí hay un tipo de articulación muy particular entre esas dos categorías que realmente es importante pensar ¿no? entendiendo que la violencia política está inscripta en el propio proceso democrático y que condiciona los procesos los procesos democráticos como el que está sucediendo ahora en ese en ese país ¿no? y podríamos continuar la larga lista de de determinaciones específicas ¿no? de singularidades que ocurren en cada uno de los de los de los casos nacionales ¿no? ahora al mismo tiempo este libro tiene una intención que es de alguna manera eludir o incluso combatir por decirlo de alguna manera dos dos tentaciones que son muy usuales hoy en algunos estudios sociales en el ejercicio periodístico que son las tentaciones del formalismo y del inmediatismo ¿no? usualmente observamos o recurrentemente aparece en en el ejercicio periodístico fundamentalmente algún algún periodista que dice bueno en función de una elección se vino el giro a la izquierda y al año siguiente aparece ese mismo periodista cuando gana la derecha dice se vino el giro a la derecha ¿no? es muy usual es hoy en especialmente en el campo periodístico pero eso también tiene una cierta permeabilidad en las ciencias sociales y por eso este libro trata de eludir y combatir esa esa tentación y para eso el volumen traza dos estrategias podríamos decir en primer lugar desde distintos ángulos todos los textos prestan especial atención al vínculo entre crisis estado y transformaciones actuales del capitalismo ¿no? es un trípode que me parece que está presente en todos los trabajos y que marca una determinación general del proceso a nivel regional y en segundo lugar una segunda estrategia que la mencionaba Lucía hace unos minutos bajo la figura de la constelación los abordajes se realizan desde diferentes enfoques de las tradiciones críticas en nuestra región desde la sociología política desde la crítica de la ideología desde la sociología histórica de la historia de los intelectuales de la teoría política de la teoría de la reproducción social y podríamos seguir la lista ¿no? en fin para terminar en el prólogo del libro en la introducción del libro más bien decimos con Danilo siguiendo al pensador boliviano René Zabaleta Mercado aquí Claxo tiene una compilación de Zabaleta que les recomendamos fervientemente pasa el chivo no me podés después arreglamos un bellísimo libro de Zabaleta con contextos de ese pensador enorme García Linera lo admiramos lo respetamos y lo queremos profundamente no nace un repollo sino que el pensamiento de Zabaleta es fundamental en la obra de Linera decimos entonces con Danilo en la introducción siguiendo al pensador boliviano René Zabaleta Mercado que las crisis son momentos de conocimiento dice Zabaleta momentos de universalidad y de velamiento al mismo tiempo otro pensador latinoamericano en este caso el chileno alemán Norbert Lechner alemán en realidad después recalado en Chile Norbert Lechner sostiene que la crisis es la hora de Cairos que es un momento de juicio y elección ciertamente este libro se concentra en describir los modos en que las clases dominantes y sus representantes políticos hoy están afrontando esta crisis y han explorado alternativas morbosas para abordarla sin embargo y creo que esta es una puerta que deja abierta el libro también esta crisis me parece es una oportunidad para reinventar la democracia como decía también lucía recién y saldar las deudas que todavía la democracia tiene con las grandes mayorías sociales en América Latina eso es todo muchas gracias aplausos aplausos aplausos